La Argentina tendrá la llegada del Grupo Zinca, que es para construir nuevas motos. Royal Enfield en la Argentina anunciaron que esta línea de crédito es una línea de crédito para compra de motos. El presidente Alberto Fernández participó del lanzamiento de la línea argentina de producción de motocicletas de la empresa internacional Royal Enfield en la planta de rodados del Grupo Zinca. En el municipio donarense de Campana. Este anuncio forma parte del plan presentado por el mismo Grupo Zinca a comienzos del 2020 y que va a comprometer una inversión total de 700 millones de pesos.